Si tú quieres que te toque, 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 yo te arrozo suavemente, yo te meto con el popo, yo te agarro bien rico, así que aprendete conmigo, te cuida bien en la guardia, yo te arrozo suavemente, vamos a ser maldades, no le parianes, hey, baby, cuidao por ahí, cuando el nene sabe, hey, ay, Tu perfumes en mi camisa Que te sientas cerca Y si tú fueras a la prisión Yo cumplo la perpetua Volver a verme Si yo me muero mañana Mami no llores Yo voy a salirte de los sueños Pa' que te mojas Yo me muero mañana Mami no llores Mami te la fumes Baby que te haciendo Papi que esperándote Yo me estoy vistiendo Llego pa' tu casa Lamiándote la boca Vamos a darle control Estamos fuera de control Estamos fuera de control Llego el tiempo en los doy Antes que salga el sol Te voy a dar como te corresponde Esto es entre nosotros No podemos hablarlo a más Esta vida es lo que nos pasa A nosotros nada más Pa' que goce Y si te pregunto a mamá Yo no te conozco Y tú no me conoces Uh la la No sé cuánto dura Yo sé que nadie como tú lo hará Se luce si la veo bailar La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Somos de Carolina y venimos video Morre Carolina Morre Carolina Y venimos video Morre Carol Morre Carol Morre Carol Carolina 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 Quiero mi tele Yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa Yo quiero la combi completa La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle La gente sabe que somos de la calle Morre Carolina Y venimos video Con la cola Con la cola No está volando De a mí está buscando Tú estás vacilando No está volando De a mí está buscando Tú estás vacilando No está tilak Tú no tiene pinta El Roberto Clemente Suba Raúl Hindo Suba Raúl Hindo Suba Raúl Hindo Suba Raúl Hindo